La Feria del Sur de Florida en West Palm Beach ha modificado una regla para sus últimos dos días. Los funcionarios de la feria dijeron que a partir del viernes, los niños de 6 a 17 años deben comprar una pulsera antes de ingresar a la feria. La nueva regla no se aplica a los titulares de entradas anticipadas. Según los funcionarios, los padres tienen niños sin supervisión deambulando por el recinto ferial en algunos de los momentos más concurridos. Las nuevas reglas entran en vigencia a las 8 y 30 de la noche, viernes y sábado, que se prevé sean los días de mayor actividad en la feria. Y en otras noticias, a medida que continúan las pruebas COVID-19, los médicos dicen que están agotados mientras trabajan atendiendo la ola Omicron. Pero creen que hemos alcanzado el punto máximo y que las cosas podrían cambiar pronto. Omicron ha generado nuevos casos en las últimas semanas, pero los números están comenzando a disminuir. La doctora Leslie Díaz, especialista en enfermedades infecciosas en North Palm Beach, dijo que las hospitalizaciones se mantienen estables y que los pacientes más enfermos no están vacunados. La buena noticia es que Omicron no permanecerá como lo hizo Delta y los números pronto se reflejarán. Díaz todavía insta a todos a que no bajen la guardia, pero espera que las hospitalizaciones comiencen a disminuir significativamente para fines de febrero. Y en entretenimiento de estreno, la película Sun Down. Nail y Alice Bennett son el núcleo de una familia adinerada de vacaciones en México con los miembros más jóvenes Colin y Alexa, hasta que una emergencia distante interrumpe su viaje. Cuando un pariente interrumpe el orden muy unido de la familia, las tensiones latentes salen a la luz en esta sacudida de suspenso del escritor y director Michel Franco. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. ¡Tierra del Gracias por ver el video.